Para mí ser guardaparques es muy importante porque estoy cuidando algo muy valioso. Yo digo que yo soy guardaparque de corazón porque desde que estoy en el colegio la labor de los guardaparques me ha impresionado mucho. Este lugar desde la primera vez que vine me quedó en mi corazón. Es un lugar mágico. Yo lo siento, lo vivo. Mi papá fue guardaparques y para mí es un orgullo. Siempre he tratado de seguir los pasos de él. Espero pensionarme siendo guardaparque y ojalá igual de la misma manera que lo hizo mi padre. Yo siempre peleo que Corcovado es el mejor parque de Costa Rica. Un parque que tiene como todas las problemáticas también porque tenemos la pesca, tenemos la cacería, tenemos la tala, tenemos la obrería que ninguna otra área tiene la obrería, el narcotráfico. El trabajo que nosotros hacemos a diario es bueno, es control y protección. Salimos a hacer control a las montañas. Yo estuve con ellos una semana en zonas que uno dice, aquí es bastante remoto, no teníamos cobertura de nada. Hay tres días con lluvia continua y uno dice, los compañeros de verdad que sí le tienen alma y corazón al trabajo que hacen. Bueno, lo que hacemos nosotros es muy importante. Ahora nosotros conservamos el 2.5 de la diversidad del planeta, así nos católoga la National Geographic. Esta península sería otra cosa si no estuviera este control y protección, si no tuviera esta área protegida. Y cuando hablamos de este grupo humano, este grupo humano requiere equipo, botas, albeques, equipo para mediciones, requieren hamacas, tiendas de campaña, requieren toda una serie de insumos para que puedan cumplir la tarea que se les encomienda. La Fundación Corcovado ha sido una organización que ha venido de la mano con el parque. Ha apoyado muchísimo, siempre han estado ahí de la mano porque ellos aman y creen en este parque. El administrador del Parque Nacional está trabajando con un 10% del presupuesto operativo con el que necesita trabajar. Entonces hay muchísimas necesidades. La campaña que estamos queriendo hacer para el Parque Nacional Corcovado tiene la intención de sensibilizar al país sobre las necesidades que tiene el Parque Nacional y sobre cómo los costarricenses podemos ayudar. Digamos, estamos cuidando algo muy valioso. Y entonces, si nosotros no cuidamos esto, en un tiempito ya no vamos a tener nada de eso. Y este parque para Costa Rica es muy importante porque es un parque que todavía necesita ser explotado porque todavía hay cosas que aquí no han sido identificadas. A futuro, en vez de andar detrás de cazadores y de obreros y esto, más bien andemos con investigadores y con otra persona viendo la riqueza y estudiando lo que tenemos. Se habla que es el último parche de bosque amazónico de Centroamérica. Entonces creo que todo eso le da un valor agregado y que tenemos que cuidar, ¿verdad? Hacer conciencia. Gracias. Gracias.